Sin duda el esfuerzo, la disciplina, la constancia y el trabajo diario son fundamentales para llegar lejos en una carrera profesional. El valer requiere de todo eso. Isaac Hernández es un ejemplo de que los sueños se pueden alcanzar. Vamos a conocer su historia. Atentos. Empecé a bailar ballet a los nueve años con mi papá. Fui dándome a conocer en el ambiente de la danza nacional y después internacional. Hice la competencia en Jackson, Mississippi, que era la más importante de ballet. Y yo fui el primer mexicano en ganar la medalla de oro. Después de ahí decidí buscar otro lugar y fue cuando opté por ir a San Francisco Ballet. Me llamó mucho la atención el repertorio que tenían. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo les va? Bien. Bien. ¿Cómo les ha ido aquí? También. Llevamos un mes y medio y... Un mes y medio, sacar paredes en tres días. Lo que me decían de los paredes en dos días, pues nosotros tenemos que sacar ballet completos en dos días. Nos cuesta trabajo sacarlo cuando tenemos dificultades técnicas. Entonces la clase y todo eso nos ayuda a que cuando llegamos en el escenario poder olvidarnos de eso y poder sacar a esa persona que es el artista que llevamos dentro. Y al final de cuentas es por lo que somos bailarines, ¿no? Estoy trabajando en mi carrera para poder venir aquí a México y promover el ballet. Hacer algo en mi país que al final de cuentas es lo que importa. Cualquiera puede llegar a aprender a hacer los pasos de ballet si le dedica el suficiente tiempo, pero muy poca gente puede llegar a ser un artista, un bailarín. Sufres porque sufres, como sufres en cualquier cosa que en verdad vale la pena hacer. Y en un arte que es tan difícil y tan exigente físicamente, pues te tiene que encantar. Y nuestra última pareja ya está lista para salir al escenario. Antonieta Lamott y Roberto Rodríguez han recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Antes de verlos bailar, escuchemos lo que opinan sobre su paso por Ópera Prima. Yo audicioné por audicionar y por hacer una clase, por hacer una variación y todo, pero no lo hice con la intención de quedar. Número 052. Antonieta. María Antonieta. María Antonieta Lamotte con 19 años de edad. Pero resulta que quede. Algo que no voy a olvidar es tomar clases con los maestros que nos han traído. Julio Boca corrigiendo mi caso. Me corrigió así de que tenía descruzado el tendío adelante y que en las piruetes que gire como más tranquila. Dijo, ok, vaya a tomar su corrección y dice seis piruetes. Y yo, ah, mira, sí sirve. Siempre me han dicho que como que yo nunca he visto como lo que en verdad puedo hacer, ¿no? O sea, como que yo siempre me he minimizado yo solita. Si en verdad yo me la empezara a creer, a lo mejor ahí podría ser más. Toda esa presión de alguna forma te hace crecer. El bailar lo diferente que solo ensayas dos días, realmente te da una seguridad muy diferente en el escenario. Para mí bailar en Bellas Artes con orquesta, ser un padre de que los que estamos haciendo son padres importantes. Hacer eso en Bellas Artes con orquesta ya es un premio. Como yo dije cuando salí de Cuba, me voy a México porque siento que voy a tener la oportunidad de bailar. Vamos con el número 76, Roberto. Roberto, nos vemos a las dos de la tarde para continuar. Gracias. Con el número 76, Roberto Rodríguez. Mi familia y mis amigos es lo que más extraño. Y aunque sí me hacen falta, pero tengo la fuerza y la pasión y la dedicación total para lograr realmente lo que yo quiero ser en mi vida. Esa lenda fue muy linda. Recuerdo que entré y no miré a mi lado derecho, que estaba el público. Esa no es la variación de Cisne Negro. Me tiran la música mal. A ver, checalo, por favor. ¿Lo puedes correr? Y bueno, voy a aprovechar, voy a probar el escenario. Punta, cuarta, cinco piruetes. El bailarín aprovecha para lucir sus gotes técnicos. Practica. Y la maestra me dice, ¿sabes que por esa gracia perdiste dos puntos y yo? Te vamos a quitar dos puntos por andar haciendo dos piruetas, ¿eh? No, maestra, ¿cómo va a decir eso? Fue algo muy bonito y muy cómico. Realmente he aprendido todo. El maestro Cuauhtémoc me enseñó la resistencia. Sus clases son fuertísimas. Darí sus brazos. Raúl, su forma de moverse en el escenario. Así como grande es, así de grande se mueve. Creo que me he encontrado más como bailarín. Poder haber salido en la televisión, que todas estas personas nos estén viendo y que sepan quién soy yo. Estoy tan contento de estar aquí y realmente quiero convertirme en un buen bailarín aquí, aquí, en México. Hoy cerraremos la parte clásica con el padedé de Diana y Acción, que como recordarán, la bailarina tiene que proyectar el arrojo de Diana la cazadora. Y Acción, con sus saltos espectaculares, la osadía de tratar de ganársela. Y ahora, sobre el escenario, Antonieta Lamot y Roberto Rodríguez. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Laura, ¿qué puedes decirle a Antonieta y a Roberto? Antonieta, un pasito para adelante. Sin duda tienes luz en el escenario. Tienes un buen eje. Estuvieron muy bien tus fuetes. Hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. Tus brazos llegan a la posición, pero se ven como tiesos. Hoy, más que nunca, no sé qué fue lo que pasó. Estabas así, estabas muy dura de los brazos. Debes cuidar mucho tu andeor, sobre todo, adelante. En Tandiu, en Attitude, está muy cerrada la pierna. Y alargar la línea. Necesitamos tener una línea mucho más larga. Me gusta tu talento. Me gusta. Tienes mucho talento. Tienes buenas condiciones. Pero faltan esos detalles. Todavía. ¿Ok? Gracias. Roberto, por favor. Tengo dos cosas como muy importantes. Una es que durante el PADD, si la bailarina se adelanta, se atrasa, comete un error o va en música, tú no puedes ir tarde. No bailaste con ella. No sé, hubo un momento en que ella se fue para atrás y no importa si ella se equivoca. Tú estás atrás de ella, tú debes seguirla y debes verla y debes ser su acción. No. La perdiste de vista. Estabas fuera de música. En general bailaste hoy fuera de música. No, no, no logré ver el reto de hoy contigo, bailar en música. Tienes unas cosas técnicas muy bellas Pero haces en la coda un salto padrísimo, bello Y caes y trastrabilleas Y das otro paso y vuelves a hacer como doble brinquito No siento que estás aplomado No siento que hay una seguridad Tienes mucho, mucho talento Pero falta que antes de la pirueta no pongas cara de que estoy haciendo pirueta Para cerrar la variación De pronto me desconcierta porque tienes bajadas y subidas Y no me refiero a la técnica en sí O sea, no te fallan las piruetas Te fallan las cosas de en medio ¿Estoy siendo clara? No mucho Perdón Trabaja en los pasos de transición Son tan importantes Como los grandes saltos y las grandes piruetas que estás haciendo ahora ¿Ok? Gracias Va a ser muy triste despedir a los dos últimos concursantes hoy Todos quieren ser finalistas y llevarse alguno de los premios que hemos anunciado ¿Hay más, verdad, Tiwi? Efectivamente, Sasha El New York International Ballet Competition Ofrecerá un lugar en su competencia de 2013 Para una pareja de ópera prima Además de una beca para su estancia del 3 al 23 de junio de ese año ¡Qué gran oportunidad! Pero antes hay que conocer a los ocho finalistas Y esto será después de la deliberación del jurado En unos minutos más En ópera prima hemos querido acercarlos un poco más al mundo del ballet cada semana Y parte de lo que hemos hecho ha sido presentarles a grandes figuras de la danza Hoy queremos rendir homenaje a los grandes maestros del ballet Se dice a menudo que cuando el alumno está listo el maestro aparece Hoy en ópera prima en movimiento Quisiéramos de manera amorosa hacer homenaje a todos aquellos profesores Que han logrado formar bailarines de gran importancia ¿Qué sería del ballet en México actual si Madame Nelcy D'Ambret No hubiese impartido clases a prácticamente todo el mundo de la danza en México? Figuras como Laura Ordapilleta y Gloria Contreras, entre otras No habrían alcanzado la cima como bailarinas Y bueno, ¿qué decir de Ana del Castillo? Primera en introducir el método de la Royal Academy a su escuela de Coyoacán Donde creó el método combinado de técnica cubana e inglesa De las filas de la Escuela del Ballet de Coyoacán Aparecieron Isabel Ábalos, Tiwi Gutiérrez, Lidia Romero y Rosalba Navarro Y hoy en día no podemos dejar fuera a Guillermo Maldonado Director del Conservatorio de Danza Profesor titulado por la Escuela Cubana de Ballet Y que diariamente con disciplina espartana Capacita a decenas de jóvenes bailarines hacia la danza clásica También hay que destacar el papel que ha jugado en Guadalajara la familia de Héctor Hernández Que con sus cursos y talleres ha encumbrado a sus hijos Isaac y Esteban Que en la actualidad son bailarines de altísimo nivel A ellos Gloria Campobello Ricardo Silva Sergio Unger Felipe Segura Enrique Vela Quintero Mirna Villanueva Carlos López Gloria Contreras Clara Carranco Silvia Susarrey James Kelly Jaime Camarena Laura Morelos Marcos Rossi Arcelia de la Peña Irma Morelos Angélica Klin Ángeles Martínez Cuauhtémoc Nájera Cora Flores En fin A ellos Y a los que se nos escapan por falta de tiempo Les decimos Maestros Gracias Ópera Prima en Movimiento Les hace un homenaje Una gran reverencia Y les da una ovación Gracias a todos Y desde luego Un honor que muchos de ellos participen en Ópera Prima Y podamos contar con su experiencia Su talento Y su tiempo También queremos agradecer A Tania Pérez Salas Que esta noche se encargó de las coreografías contemporáneas Toca el turno de las mujeres Veamos cómo prepararon ellas su actuación ¡Más! 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 ¡Sáquen la energía! ¡Sino de dónde! ¡Tap! ¡Pap! ¡Golpe! ¡Pap! ¡Pap! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más hombros! ¡Eso! ¡Y sacúrate! ¡Cúrate! ¡Pap! Las horas es una obra En la que me inspiré En la novela de las horas de Michael Cunningham Y en Océano Mar De Alexander Baricó Es la mujer frente a la inmensidad del mar No me interesa verlas haciendo un brazo Eso lo puede hacer quien sea Yo voy a ver danza Para verlas a ustedes No a ver unos personajes Yo voy a ver a una mujer ahí bailando ¿Sí? Entonces déjenme verla Déjenme verla Hombro, hombro ¡Eso! ¡Muy bien! Ahí está eso, así Esta obra, el personaje fundamental es la mujer En donde refleja fuerza Donde refleja sensualidad Donde refleja carácter Me interesa ver a las mujeres Dominando el escenario, el espacio, la música Un bailarín ya tiene un lenguaje aprendido O sea, una escuela Hay un entrenamiento corporal La danza contemporánea puede enriquecer Los movimientos de danza clásica Alargarlos más, volverlos más fuertes Único que las va a sacar de ahí So, bien Bien Y arriba Entonces no necesito Suéltalos Entonces yo lo que le digo a los bailarines es que Eso que ya está Tiene que estar a su disposición Tiene que estar a sus pies Para que en el escenario se olviden Y disfruten Y entren como peces en el agua Atrás 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 Muchas gracias Nos vemos mañana Nuestras cinco bailarinas Interpretarán un fragmento de la coreografía Las horas Que es una obra que toca muchos aspectos de la femineidad Con ustedes Yoali, Fernanda, Patricia, Nayeli y Antonieta Gracias por ver el video 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 ¡Vaya programa que estamos teniendo hoy! ¡Bravo! Y ustedes también pueden participar ¿Cómo? Pues al finalizar el programa de hoy Cuando sepamos los nombres de los ocho finalistas Ustedes podrán votar por su favorito Ustedes podrán votar por su favorito Mediante dos vías A través de su celular Mandando el nombre del concursante Al cuarenta y seis seis veinte O a través de nuestra página de internet Y eso será desde hoy Hasta el viernes veintisiete de mayo A las diecinueve cuarenta y cinco horas Durante Noticias veintidós Se recibirán los votos Que decidirán el premio del público Cincuenta mil pesos otorgados por Telcel Serán para el bailarín que obtenga más votos Así que el resultado lo anunciaremos El próximo domingo en Bellas Artes Nosotros nos vamos a un corte Pero regresamos enseguida ¡No se vaya! Bueno, yo creo que el nivel está subiendo Y eso es muy bueno Yo lo sentí hoy Angustiados en general Lo siento que Tienen un ritmo de angustia A lo mejor cansados En una semifinal siempre debe de haber Como un plus ¿No? En cada bailarín Lo que es difícil es que a este punto Bueno, a mí me parece como que El premio es tan grande ¿No? O sea, realmente no es nada más De que ganas la competencia Y te dan tu medalla de oro Sino que Realmente es una motivación tan grande Que hace que Que te pongas más nervioso Porque lo quieras conseguir Que te estés presionando más Que te angusties más Por Por obtener los premios ¿No? Pero yo creo que la clave ahí De un bailarín Es salir a bailar con el alma Al público Y Dejar el premio a un lado Porque eso es lo que Les va a llevar al premio Como en otras ocasiones El jurado está en la mesa Deliberando Creo que esta vez es más difícil Porque bueno Es la semifinal Cada vez es más complicado Elegir al par de chicos Que ya no logrará Llegar a Bellas Artes Y acompañarnos En la gran final De la semana que entra Vamos a darles unos minutos Mientras nosotros Nos vamos a un corte Y conoceremos los resultados En lo que se refiere a la técnica La sacó Y siento que es una chica muy joven Como para este nivel Que ella presentó Sí Pensaba que la primera chica también Ok ¿Alguien quiere hablar al respecto? La otra chica Tiene más problemas Tiene más problemas De coordinación De tensión en las manos Atrás más o menos la libra Pero adelante De tensión en las manos Definitivos Grave Así Ya Sin hacer mucho Gracias Hoy tuvimos el privilegio De contar con la Orquesta Del Teatro de Bellas Artes Gracias a su director Nick Zavareza Y ahora Pediremos por última vez Que salgan juntos A este escenario Los diez bailarines De Ópera Prima en Movimiento Un aplauso por favor Y vamos a pedirle Al supervisor de Gobernación Guillermo García Montaño Que pase para que nos dé El sobre con los resultados Buenas noches Muchas gracias Gracias Muy bien Voy a decir dos nombres Les voy a pedir que Pasen al centro Fernanda Cervantes Y Alan Ramírez Chicos Son los primeros finalistas De Ópera Prima en Movimiento Nos vemos en Bellas Artes Pueden salir del escenario Felicidades Ahora acérquense por favor Patricia Velázquez Y Roberto Rodríguez Ustedes también estarán en Bellas Artes Felicidades Otros dos nombres Jesús Torres Jesús Torres Antonieta Lamott Lo sentimos chicos Ya no llegan a la final Felicidades Felicidades Han hecho un gran trabajo Muchas felicidades Bravo 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 chicos Bravo chicos Y ahora Eso significa que Nayeli Quiroz Norman Barrios Yoaly Sousa Y Damian Zamorano Son los otros Cuatro finalistas Y los veremos bailar El próximo domingo Felicidades Esto Esto fue todo por hoy Esperemos que les haya gustado Y que hayan disfrutado De todas las actuaciones Durante estas semanas Gracias al jurado Y a los maestros Que nos siguieron Desde el teatro Y desde casa Nos vemos el domingo 29 de mayo En Bellas Artes Hasta entonces Por favor recuerden Que a partir de este momento Se abren las vías De comunicación Para votar Por su bailarín favorito Y el plazo Se acaba El viernes A las 19.45 horas Durante el programa De Noticias 22 Para conocer la mecánica Y saber más De los premios Entren a nuestra página De internet Que pasen una buena semana Y nos vemos En la gran final De Ópera Prima En Movimiento Esto se acaba Pasen la voz Con la voz Adiós Vamos a ver Vengan, niños No se pierdan ópera prima, no se pierdan ópera prima, ¡por calcar el kilómetro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!